Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. ¿Por qué es tan importante usar aceites vegetales de alta calidad cuando nos exponemos al sol, antes, durante, después? ¿Por qué? Como ya he explicado en otro vídeo, no hay bronceado si no hay quemadura. Para que haya bronceado dependemos de que nuestro pigmento, la melanina, nos quiera defender de un peligro, en este caso, la radiación ultravioleta. Entonces, cuando entra la radiación ultravioleta, la melanina va del interior de las células a la parte más exterior de la piel porque quiere defender, quiere utilizar como una pantalla, realmente está protegiendo la célula. Los aceites vegetales, si son de buena calidad, y aquí es donde está la diferencia, ¿qué hacen? Ayudar a la melanina, ¿a qué? A desinflamar la piel, a combatir radicales libres, a proteger de la pérdida de hidratación la piel. Entonces, es imprescindible, desde el punto de vista de personas como yo, que nos dedicamos a una cosmética más natural, o llamarle como quieras, es imprescindible porque es ayudar, ayudar, ayudar a no tener un envejecimiento tan prematuro, sobre todo ahora en verano. Bueno, espero que os haya gustado el tema y ya sabéis, si queréis estudiar